Adidas crea una nueva generación de desodorantes, Action Free, con un complejo absorbente activo 10 veces más absorbente que una muñequera. Action Free, el primer desodorante antitranspirante con tecnología de absorción, te mantiene fresco y seco. Action Free, el sistema de control de transpiración más avanzado de Adidas, también disponible para mujeres.